Hola amigos y amigas de TonyRolliGame que tal estáis una vez más aquí estamos en el canal vamos a disfrutar de un nuevo gameplay del juego Dead Space 2 muchísimas gracias por estar ahí a todos y a todas y vamos a empezar este segundo gameplay vamos a ver qué nos depara esta segunda aventura a ver vamos a empezar a ver vamos tenemos cargado el arma vale qué haces tú ahí vamos a ver vamos a continuar lo que más rollito me da esta sala no me gusta no me gusta nada bueno hay algo por aquí que podemos coger no bueno pues si vamos hacia adelante qué susto me ha dado tío qué susto me ha dado si es que es que no puedes ir no puedes ir tranquilo vale que no quiero morir no no me gusta mucho me gusta mucho esto a ver no sueltan ítems estos bichejos no sueltan ítems en el anterior me parece que ayer lo dije ya bueno en la pasada entrega cada que matabas un enemigo te daban un ítem y aquí no y aquí no aquí mira vamos a tener que ir buscándolo recarga manual sí con la f ella se recarga con la f vamos a ver qué hay vamos a pegar un pisotón a ver que sacamos de aquí dinerito que nunca nos viene mal vale vamos a ver qué encontramos por aquí ostia y tú vale a las extremidades lo sé hombre un botellín que bien me vas a venir vale ya me nada más ay 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 vamos para afuera vamos para afuera vamos a seguir hacia adelante era por aquí verdad ah no tenemos que seguir por aquí por qué que nos hemos dejado ah vale por aquí vale pues vamos a seguir por aquí a ver dónde vamos vestíbulo superior persona no autorizado detectado pues a ver qué hay qué mal rollo no ahí voy espera espera quién quién nos persigue quién nos persigue eso digo yo nada primero vamos vale por aquí no podemos salir va afuera silla afuera no quiero dejarme va 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 no no me jodas vale paciente 5 tu ruta no ha funcionado hay un bloqueo de seguridad mira mira no necesito tu ayuda vale tú si te has soltado mierda joder eh pero cuántos hay dios mío cuántos habéis más hay más no vale deina deina vale tienes razón necesito tu ayuda háblame mira Isaac no tenemos que ser amigos pero te guste o no estamos juntos en esto tu enemigo es Tainman no yo muy bien te he encontrado otra ruta vale dónde coño estoy cómo se ha desatado otro brote de necromorfos estás en la estación titán que orbita Saturno el que te he dicho mi mierda Tainman interpiera en la estación pues bueno ya sabemos dónde estamos vamos a avanzar por aquí que es el único sitio por el que nos deja a ver qué bien registro textual vamos a leer un poquito para recepción por favor envíen a todos los pacientes que se quejen de problemas de ansiedad y o psicológicos a los otros hospitales de la zona estamos saturados y andamos escasos de medicamentos reguladores del humor creía que con los recientes despidos del CEE CEC y el aumento de las tensiones entre los uniólogos y el gobierno de la tierra y habían aumentado suficiente el número de casos esta nueva oleada es algo completamente distinto doctor Brian Alters departamento de psicología muy bien yepa no salir está vale no no te cierres un nodo de energía hemos cogido tenemos que ir por aquí si pues vamos como llevamos el arma lo llevamos recargado o no vamos a recargarlo ahora el inventario como estamos que tenemos 50 balas 2 botiquines vale 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 quiero salir a eso va a salir es el tap ya no se lees no no quiero salir vale vamos a guardar aquí como me gustan los puntos avance guardado podemos seguir sin miedo vamos a la sala de admisión atención caba de estabilización en funcionamiento vale más cuerpos joder vamos a ver que es esto piratear gira lentamente para buscar puntos azules sin vale vale girar pero girar como girar no lo entiendo no lo entiendo vale vale mierda no mierda vale vamos a girar vale vale alguien sabe que hay que hacer aquí porque ya no vale 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 ya lo he pillado complicadito complicadito oh y ya está se ha quedado más ancho que largo hostia pero si estaba tope de vida como es posible bueno menos mal que hemos guardado ahí tú te haces moviéndose vamos a seguir a ver vamos a hacerlo otra vez bueno vamos a investigar primero por la sala registro de texto encontrado forma de mantenimiento cama de estabilización 567844 unidad tachiónica reemplazada malla de conjunto emisor retirada horquillas de Heisenberg ajustada la bobina de introducción sigue sin dispararse secuencialmente vale comprobado posible fragmentación de la matriz siguiente cita cancelada esto puede llevar todo el día vale perfecto no me he enterado de nada así que espero que vosotros si mira mira ahí que bonito esta está hecha una mierda control de la puerta de seguridad abrir puerta de seguridad como que hacemos no vamos a hacer primero la mierda esta a ver si vuelvo a morir o que piratear vale gira lentamente el ratón para buscar puntos azules y después vale vamos a buscar puntitos azules ahí hay uno vale ahí hay otro y ahí hay otro vale pulsa C otra vez pero si me pulso C hago lo que me dice disparo tititit tititit vale pues voy a pasar ahora de hacer eso a ver que pasa si abrimos la puerta de seguridad igual no nos deja nos dejará no nos dejará vale ya lo hemos leído vale vamos a ver que pasa puerta de seguridad abierta anda no me deja toma pues nada vamos otra vez vamos a piratear esto tit 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 vale 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 ahora si que nos ha salido bien vale una cosita menos a ver vamos aquí ah vale esto es lo que nos recarga el estabilizador que acabamos de utilizar y esto también nos lo recarga perfecto vamos a ver ahora lo necesitaremos si ahi veis lo necesitaremos para eso no pero antes alma de cántaro ah no me dejas utilizarte pues voy aquí vale vamos aquí vamos a una distancia prudencial que no nos lea la cosa esa estabilizar con objetos apunta y pulsa C si para reentrociar objetos esto ya me lo sé vale ves ves oh ya hemos pasado muy bien esto me lo sé de la otra de la otra parte control de la puerta de seguridad ya verás ya verás tú que risa que vamos a tener que salir de alguien corriendo me lo estoy viendo ole otro otro ¿qué pasa? ¿te disparo o no? todavía no 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 mira toma va aún tienes ganas de venir vale tú estás muerto hostia vale que mal rollo me da entrar de esta sala de verdad me parece que voy a tener que salir de aquí ganando leche vale un nodo de energía aquí munición aquí vale me espera un susto en cualquier momento pero estoy jugando este juego por el día y estoy acojonado imaginaros jugarlo de noche con las luces apagadas a oscuras simplemente con un poquito del sonido más alto de lo normal y solo en el comero en la habitación donde sea jugando este juego es una puta pasada vale uff ya se me ha restablecido vale perfecto vamos a ver donde nos lleva el ascensor hacia abajo a ver antes cuando me tenía ¿qué cojones pasa? no me jodas hostia ¿y tú quién eres? no puedo hacer nada devuélvenos a la vida uff otra vez devuélvenos a la vida uff devuélvenos a la vida joder me ha puesto eso me ha puesto el pelo de punta eso que son luego de cumpleaños que estamos de goya vale munición me gusta la munición vamos a ver vamos a ver ¿qué pone aquí? presidente soy el doctor Brooks lo he dicho muchas veces y lo repito ahora no me gusta el secretismo que rodea a los laboratorios que han instalado en el ala de psiquiatría han pasado ya tres años y no tenemos ni la más mínima idea de lo que sucede allí tanto secretismo es inaceptable en una sociedad libre y moderna sus redes están tan aisladas que ni siquiera podemos asegurar si tienen alguna y mucho menos discernir si realizan alguna tarea de carácter inmoral delante de nuestras narices si la situación no cambia pronto acudiré a Teidemann e insistiré en el que lleva a cabo una revisión formal de sus políticas Brooks corto muy bien bien me parece bien a saber ¿qué coño están haciendo aquí? ¿es por ahí por donde tenemos que ir? vale vamos por aquí a ver si encontramos algo vale encontramos puertas cerradas ok ¿no más? bien a ver tú que parpadeas reducción oxígeno no lo vamos a prohibir fumar obtener fuego vale y ahora hemos liado ya lo hemos liado a ver ahora descompresión dispara el interruptor de bloqueo para detener la descompresión vale ¿y dónde está? ahí vale 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 me parece bien hay un cartelón ahí fuera que pone prohibido fumar y hacer fuego y lo primero que nos vemos aquí es una ovela de puta madre de puta madre opa vale puertas cerradas vale 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 aquí un montón de rositas eh hostia puta que susto me has pegado y va todo decidido aquí esta cajita y resulta que no te he visto arma de cántaro y ahora ahora guardaré antes de haberlo seguir vale este es el almacén vale perfecto no voy a hacer nada de momento a ver que puedo hacer comprar aquí puedes comprar objetos nuevos añadirán a tu inventario vale esto es para comprar esto es para mi inventario y esto es la caja fuerte a ver vale muy bien correcto a ver que podemos comprar buah en serio ya podemos comprar todo esto esto habrá que mirarlo con tranquilidad oh esto hay que mirarlo con detenimiento no pone el precio aquí bueno me he quedado gratamente sorprendido porque por lo que parece mira este arma me gusta me gustaba en la primera parte de ese juego me he quedado sorprendido porque aquí están parece todas las armas desbloqueadas ¿no? en el anterior tenías que coger unos unos discos holográficos me parece que eran que entrabas al almacén lo introducías y ya te daba el arma un holograma te daba un holograma ya te daba el arma aquí por lo visto está todo desbloqueado vale vamos a salir de aquí por hoy creo que ya hemos tenido bastante acción vamos para que hay aquí vale dinerito nunca viene mal vamos a hacer el punto de guardado y vamos a dejar aquí el gameplay por hoy segundo gameplay de este juego de esta aventura de terror espacial ciencia ficción de space 2 espero que os haya gustado si es así dar al like compartir el vídeo dejar comentarios aquí abajo en la cajita comentarios y nada solo me queda nada más que daros las gracias por estar ahí y desearos un buen día una buena noche lo que queráis y hasta la próxima adiós gracias